Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al Encuentro con la Información. Estamos en vivo en la pantalla de Canal 5 en este martes 19 de abril y tenemos mucho para compartir. Acompáñenos. Estos son los títulos del día. Desacuerdo con los precios, una asamblea de productores yerbateros autoconvocados se realizó este lunes en San Pedro. Los colonos plantearon la necesidad de volver a reclamar por un mejor precio y resolvieron solicitar audiencia en la Nación. Los productores están disconformes con los precios laudados por el Gobierno Nacional, que representa un incremento de 12%. Esperaban que sea de 24. Multas por no limpiar. En el marco de la campaña de lucha contra el dengue, desde la Secretaría de Hacienda Municipal, se recuerda la entrada en vigencia de la resolución emanada por el Legislativo, que faculta al municipio a proceder con sanciones a propietarios que no limpien sus terrenos, generando un lugar propicio para la proliferación del mosquito. Ya desde hace unos meses se sancionó una resolución justamente que aplica la multa de 3.000 pesos fijos para aquellos propietarios que tengan terrenos baldíos en un aparente estado de abandono. Poco interés, la Asamblea del Hogar de Niños Divina Misericordia de Jesús no pudo ser concretada por falta de asistentes. Jorge Domínguez, quien está cumpliendo su segundo mandato, indicó que no es de su interés continuar en ese cargo. El pasado viernes fue la fecha de reunión para renovar autoridades, pero no fue posible. La verdad que hemos hecho la convocatoria correspondiente para el día viernes pasado y bueno, la verdad que como muchas veces pasa, no cuesta, cuesta reunirse. Campaña vacunación antirrábica. El responsable del área zoonosis, Aníbal Valiente, informó que comienzan con el trabajo de atención a los perros. Comunicó cómo será el cronograma de tareas. Vamos a iniciar a partir del 2 de mayo. Ya hemos conseguido las dosis necesarias para esta campaña. Asignaciones para monotributistas. ¿Cómo es el trámite para cobrar las asignaciones familiares? A partir del mes de mayo, los trabajadores inscriptos en ese régimen podrán acceder a este beneficio. En Panorama Informativo, le contamos los detalles.